Pero nosotros gracias a la bondad de la cadena montañosa que tenemos acá en la sierra ha sido un lugar seguro para hacer turismo. Entonces esta propuesta, el Girón Branding Fest 2016 es un festival multidisciplinario que apunta a eso. Se consta de varias actividades como una carrera de montaña, un festival de música tanto de artistas locales como artistas de nivel de la provincia y como otro tema central es nuestra feria de emprendimientos. Entonces tendremos también la presencia y la movilidad de personas de otras provincias. Este festival será un tributo a hombres que en la tarde, un escenario internacional y un sonido semi-internacional está costando alrededor de 1.800 dólares. Entonces gracias a que hemos buscado auspiciantes, este se reduce a la mitad. También tenemos el costo de los músicos que accederá a un valor de 650 dólares, son 15 músicos en escena. También se ha hablado con algunas empresas para el tema de la hidratación y nosotros también podríamos gestionar con algunas cooperativas coax locales para el tema de que nos ayuden con frutas y todo eso. Entonces el tema de la carrera tiene un seguro de vida, tiene un chip profesional para que le haga oficial a la carrera y también tiene una camiseta, todos los deportistas van a tener medalla y tiene un buff. Es un deporte extremo, pero lo puede hacer cualquier persona al ritmo que él lo tenga. También, bueno, para la gestión necesitamos trabajar con algunas entidades como es el ejército, a la policía que nos puedan dotar de buses para el tema del traslado al lugar. Los temas más grandes están en el tema de los chips. La empresa de la Fundación Jefferson Pérez tiene esto, entonces podríamos aliarles a nuestros auspiciantes oficiales que vayan en la carrera, entonces podríamos bajar ese rubro también, que es un rubro muy importante. Nosotros como municipio, el Centro de Emprendimientos tiene 2.200 dólares destinados para el tema de los emprendimientos y la área de deportes tiene 800 dólares para impulsar el tema del deporte. Se me ocurre si queríamos sacar un premio. Ahora hablaba con algunas personas, entonces podrían donar una bicicleta, por ejemplo, pero todavía no está seguro este tema. Pero sí tenemos premios, como otros son implementos deportivos, membresías en spas, Visita Ecuador nos va a dar también algunos temas de hoteles, de alojamiento. Entonces son incentivos buenos. Para este festival, como producto, tendremos una rueda de prensa aquí en Girón y también una rueda de prensa en la gobernación de Cuenca, para que Girón sobresalga dentro del tema del posicionamiento de la marca. Entonces eso es el festival, el Girón Running Fest 2016. Se tiene ya planificado para fines del mes de julio. Se tiene ya definida la pista. Como ustedes pueden ver, es de 19 kilómetros, Silván Girón. Sin embargo, es necesario que se haga una inspección con los técnicos quizá de obras públicas. Estamos ya, casi está definido ya todo este evento. Creo que nos falta por afinar detalles muy pequeños. Si ahora este evento que tiene también como componente musical de los hombres, que mueve otro segmento de población, mejor todavía para nosotros exponer lo que tenemos. Ya se ha hablado, ¿no? La parte importante desde el turismo y eso siempre va a ser trascendente, porque hay un buen interés de parte de la ciudadanía en participar de esta competencia. Yo entendía que el municipio está como auspiciante. Sí quisiera que se aclare eso. Aquí Girón está asomando quizás como un auspiciante, pero nosotros somos los organizadores. La carrera está organizada por el municipio. Ya tenemos colectivos de apoyo. Entonces la carrera es del municipio, o sea, es organizada por el municipio. Esperamos que en esta carrera, como participantes, hayan 150 como mínimo. Y participantes en sí, en general, del festival, estamos esperando más de 2.000 personas. El tema del precio de las inscripciones, ¿qué se consideró para estipular la cantidad? Porque la cantidad siempre es un poquito medio alta. Todos me dan la camiseta y el tema del buf, y el chip de carrera. El chip de carrera es caro. Se va a gestionar el transporte a deportistas que vengan a la ciudad de Cuenca o de aquí. El costo se ve alto, ¿no? 25 dólares. Ah, y hay el seguro de vida. Recordemos que estas son carreras que siempre implican un riesgo mayor a cualquier otra competencia.